Algo de las rancheritas que tenemos aquí en el repertorio Y dice más o menos así, échale a compa Rogelio Al pie de un encino me puse a llorar Por una mujer bonita Pues es tan hermosa, por eso la quiero A esa linda jovencita A veces me siento muy triste y muy solo Deseando estar a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan Y recuerdan lo pasado Quisiera volar hasta donde estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte, lucero de la mañana Y échale bonito A veces me siento muy triste y muy solo Deseando estar a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan Y recuerdan lo pasado Quisiera volar hasta donde estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte, lucero de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!